Mi meta siempre fue entrar a una universidad Y mi primera en el listado fue la católica Entonces fue la primera a la que yo asistí a hacerme mi test Y mi test efectivamente salió que yo era apta para arquitectura Porque era como que una carrera afín a mi línea Y no fue lo primero que pensé de estudiar Pero realmente sí me ayudó mucho hablar con la psicóloga en ese momento Porque me decía, estudia esto que es una carrera O sea, te gradúas con un título profesional Y esta carrera abarca todo Abarca el diseño de interiores Porque si tú analizas la carrera de arquitectura No es solamente diseñar casas y edificios Puedes hacer hasta interiorismo Y tienes un título profesional En mi carrera tuve excelentes profesores Tuve uno que me marcó realmente Que fue el arquitecto Pablo Lee Y fue justamente Tú tienes la opción de escoger a tus profesores Entonces realmente tenía la fama de ser el más complicado Y dije, con él voy a ir Vamos a ver qué es lo que es Porque realmente sí me gusta ser un poco más como Como que desafiante Entonces esa era como mi meta Bueno, no hay nada como en la universidad Realmente en la universidad te quedas Con las amistades que te duran hasta ahora Nuestra carrera es Todo es para ayer Todo es amanecidas Y yo tenía la particularidad de decir Bueno, sabes qué Mientras estábamos haciendo los trabajos en grupo Ya regresa un ratito Que voy al baño Que voy a comprar algo Y ya, pues entonces Después me iban a buscar mis amigos Porque donde está Janina Que no aparece después de tres horas A las dos, tres de la mañana Y yo me iba a dormir Yo buscaba cualquier rincón Para irme a dormir O sea, yo me pongo O sea, yo es que yo tenía que dormir Yo no podía amanecer Viene la tesis Vienen esas ganas Y ya querer tener el título Y empezar Y empezar algo que has aprendido Durante todos esos años La verdad es que Para mí fue muy emocionante Recibir la tesis Y le puse todas las ganas Y acá estoy Ese día fue obviamente muy emotivo Y como te digo Mi sueño hecho realidad Mis padres ya tenían un hijo En ese momento Este, sí O sea Es como que aquí empiezo Una nueva etapa de mi vida Y hacer ejemplo Como profesional Y dar lo mejor de mí De todo lo que aprendí Nada, yo feliz Porque realmente Este, a mí por ejemplo Cuando me preguntan ¿Y tú dónde estudiaste? Yo estudié en la Católica Y la verdad es que Me siento súper orgullosa De haber sido parte Y haber estudiado ahí Y cuando alguien se gradúa Les dije que bueno O sea, qué bueno Que escogiste estudiar acá Ajá Pero bueno Ahora que voy más frecuente Porque estamos en este grupo Que es Plan Crear Que abarca la Católica Y otras instituciones Este, vi que a nivel La carrera La mía que es arquitectura Tiene un gran personal docente O sea, los profesores Están, todos son preparados Estudiados afuera O sea, veo cómo se ha enriquecido más Y el edificio está igualito A mí me fascina Porque me parece que es una obra arquitectónica Muy importante Y nada Yo la veo La veo que está bien Y que va para mejor Bueno, a las nuevas generaciones Yo que les diría Que Que entren sin miedo A estudiar a lo que son afín Que no necesariamente En la carrera No necesariamente vas a encontrar Que todo te va a gustar Pero Pero siempre hay algo Hay algo especial Que es lo que Lo que te va a llenar Y eso sí Dale un 100% Investígalo Este Y da lo mejor de ti Porque Porque Este De eso se trata Este De 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 aprovechar la carrera En los estudios Sacarle provecho a los profesores Sacarle provecho a tus compañeros Y obviamente Ahorita Como tenemos tantos medios de comunicación Este Hay tanto que conocer Y tanto que investigar Que 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 termina tu carrera Y sabes que Sigues estudiando O sea Sigues investigando Y sigues aprendiendo Y enriqueciéndote de eso Así que Vale la pena Mi nombre es Yanina Cabala Barca Soy y seré Universidad Católica De Santiago de Guayaquil ¡Suscríbete! 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 Adiós! Gracias.